Escándalo de García Luna y Calderón. Podrían estar detrás del accidente aéreo que en 2011 cobró la vida de Blake Mora y otras siete personas. Felipe Calderón podría estar detrás del accidente aéreo que en 2011 cobró la vida del entonces secretario de Gobernación mexicano José Francisco Blake Mora y otras siete personas. En entrevista con Julio Astillero, Edgar Monroy, periodista colaborador de la investigación de Olga Warnat, para el libro Felipe el Oscuro, relató que por este trabajo comenzó a recibir un sinfín de amenazas de muerte. Estas fueron creciendo hasta que ocurrió un evento que le obligó a abandonar el país y con apoyo de artículo 19 vivir en Praga. Explicó que habló con Manuel Mondragón, quien en apoyo le mandó una escolta y chalecos antibalas para su protección. El 10 de noviembre de 2011 a mí me llama Felipe Zamora, subsecretario jurídico de Gobernación, por teléfono. Me dice, ¿sabes qué, Edgar? El secretario Blake está informado de toda la situación. Quiere hablar personalmente contigo. Le invitó a acompañarlos a un evento en Cuernavaca para que en el intervalo de los espacios pudiera platicar con el secretario de Gobernación. Me dijo la hora para que yo llegara a Campo Marte. Ahí íbamos a tomar un helicóptero. Yo me iba a subir a ese helicóptero. Sin embargo, una persona del Estado Mayor Presidencial viajó con ellos a última hora, por lo que Zamora le propuso aplazar la cita a la noche. El día que cae el helicóptero, van a mi casa un equipo de técnicos y me dicen que mis teléfonos están intervenidos. Ya no eran cuestiones de nosotros. Ya tenemos la certeza. Tras ir a Relaciones Exteriores para arreglar la cuestión del pasaporte, le llamó un funcionario, quien prefirió omitir el nombre. Pero tiene ahorita un muy alto nivel en este gobierno. En su casa, en la Colonia Roma, le dijo, yo te recomiendo que te vayas de México porque estas personas no tienen límites y te van a matar. Al momento de la revisión de las comunicaciones, su teléfono de casa, móvil y hasta el internet, el técnico le dijo que para él era tecnología militar la que estaban utilizando, que solamente la tenía o la Secretaría de Seguridad Pública o los militares. El 19 de noviembre sale de México pasando el filtro de seguridad. La policía federal le llama a que pase al cuartito. Ahí le amenazan y le dicen que cómo le gustaba escribir tonterías por no mencionar la palabra altisonante que le dijeron y lo escoltaron al avión. Cuando regrese por acá lo vamos a estar esperando, le advirtieron. En Ámsterdam, personal de migración lo detiene, pues ahí habían emitido un boletín para que regresara a México. Al explicar la situación, el jefe sella el pasaporte de entrada a la Unión Europea. En Praga siguen llegando amenazas. En una navidad me dijeron que me iban a mandar la cabeza de mi familia. Finalmente regresó en 2013, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, las hostilidades continuaron. Actualmente se encuentra en la reescritura del libro con nuevos elementos. Como recuerda el país, el día del accidente del helicóptero, Felipe Calderón leyó un comunicado en televisión pasadas las 14.30 horas de la tarde, en el que apuntó que las condiciones de nubosidad, supuesta nubosidad, en el trayecto del helicóptero, hacen pensar ciertamente en la probabilidad de un accidente. Así lo comunicó este cínico cuando era presidente. Informó Mr. Politikón. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.